Música Daniel Ducos, director de la Orquesta Escuela Municipal la semana pasada fue el Día Internacional de la Música y bueno, aprovecharon con algunos de los alumnos de la orquesta y estuvieron recorriendo un poco el pueblo contanos de que se trató Si, la idea era hacer unos recreos musicales 10-15 minutitos en distintos lugares donde la gente está matando el tiempo haciendo cola, esperando un turno para el médico o simplemente estando en un lugar donde habitualmente no suele haber música o hay música de fondo, así grabada así que con un cuarteto de clarinetes y un cuarteto de flautas decidimos salir a distintos lugares cola de supermercados, de algunos bancos en el hospital, en el centro de día y bueno, los chicos se instalaban instalaban sus atriles y feliz Día de la Música fue el Día de la Música y ponían su música a disposición de la gente y bueno, así que por ahí estaban todos distraídos sigan haciendo sus habituales tareas vamos a hacer 10 minutos de música pero la gente se ponía a escuchar y bueno, esa era la idea un poco de mostrar el trabajo que se está haciendo también estamos haciendo eso en los colegios estamos tocando en todos los colegios en este mes de noviembre ya tocamos en todas las escuelas secundarias y estamos finalizando la presentación en las escuelas primarias nos quedó pendiente un poco este año el jardín de infantes pero ya vamos a hacerlo un repertorio especial por ahí para el año que viene y para ellos me parece que es muy importante trabajar trabajamos mucho acá con la cuestión de solería ellos este año muchos tuvieron la posibilidad de realizar dos viajes así que esos viajes se realizaron por el aporte de mucha gente de la localidad y también del estado provincial estado municipal y bueno, un poco yo les transfiero la responsabilidad de volver a la gente lo que hacen ellos que es estudiar música y tocar así que bueno, están presentándose en distintos lugares distintos eventos también durante el verano va a haber formado distintos grupitos que también van a seguir tocando en distintos lugares así que un poco es eso, digamos un ir y vuelta, sentir que son músicos y que tienen algo para mostrar y solidariamente devolver todo lo que han recibido en estos siete años de trabajo de la orquesta escuela así que bueno, esa es un poco la idea se sienten muy bien recibidos en los colegios también un poco en los colegios está abierta la prescripción ya para el año 2013, entonces en los colegios la idea es que todos sepan que esto es una escuela pública, municipal una escuela pública que es gratuita hay un aporte de cooperador pero que todos los chicos que aprendieron acá no sabían tocar absolutamente nada o sea que cualquiera a partir de los siete años se puede venir a anotar a todos estos instrumentos y bueno, un poco es eso mostrar otra actividad que uno puede hacer en Villa Langostura como es aprender a tocar algún instrumento la idea es un poco que chicos de todas las orquestas de la Patagonia se unan a la sinfónica provincial de Neuquén o sea la orquesta profesional para hacer un repertorio bastante complejo o sea que van chicos que ya están tocando bastante y otros no tan complejos entonces el 7 de diciembre, el viernes tocamos en la legislatura de Neuquén y al día siguiente la orquesta sinfónica viene para acá y toca el 8 y el 9 en el centro de convenciones el 8 toca sola y el 9 toca junto con la orquesta Escuela Municipal de Villa Langostura o sea que va a ser un cierre de año y después quedan algunas fechitas más con algunos coros viene una orquesta de cuerdas también que ya lo vamos a ir adelantando pero el concierto del 9 de diciembre junto con la orquesta de Neuquén y el 8 de diciembre no se lo pierden una actividad gratuita en el centro de convenciones la idea de este proyecto era justamente terminar en algún momento formando una orquesta profesional quizás sostenida de manera mixta por la parte privada, la parte estatal pero bueno, que sea representante de Villa Langostura en todos los eventos turísticos que hay acá y por qué no usarla como promoción turística interpretando quizás mucho de la música argentina la música, quizás la música neuquina también hay pendiente de un proyecto de hacer una suite con música de los hermanos Verbel así que me parece que sería una muy buena idea así que vamos rumbo a eso porque ya hay chicos de mucho nivel muchos irán a nutrirse a otros lados, viajarán algunos volverán a otros no pero bueno, la idea es eso en el futuro poder contar con organismos de esa naturaleza